Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mi amor está bien, Shen. En joven tengaman. Mi testagané no professionally. Tragaste! Ecofézaje como mojariga toquién. Mi »nani no lo grievo y sazie. Hace calor, agra doin' a bastante dié. Eso me quiero, Mientras la vamos a pasar mejor Y ahora, déjalo La música sona bastante bien Y voy a ponernos Mientras la vamos a pasar mejor 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 Y ahora, déjalo La música sona bastante bien Mientras la vamos a pasar mejor Mientras la vamos a pasar mejor Mientras la vamos a pasar mejor Mientras la vamos a pasar mejor